Errores que suceden en Minecraft ¿Por qué cuando traes una armadura de netherite, un cactus te sigue haciendo daño? La verdad no entiendo, ¿qué es esto? ¿Por qué razón cuando estás en el nether no puedes encontrar bloque de ladrillos de nether roto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué razón la circunstancia? ¿Por qué si lanzan un tridente al vacío a pesar de tener lealtad, este no regresa? ¿Por qué razón existen las gotas de lava si estas no tienen ningún efecto? Minecraft ha llegado a tener bastantes errores Pero un error muy notable es porque un caldero con agua no amortigó una caída Sinceramente no entiendo ¿Me sigues?